Niños, buenos días. Empezamos con la clase de literatura para tercera secundaria. Colocamos la fecha hoy, martes 19 de mayo del 2020, valor-responsabilidad, semana 7. El tema de hoy es Romanticismo Hispanoamericano. Como su nombre lo dice Romanticismo, pues se va a centrar en lo que es los sentimientos, el amor, la idea de nacionalismo, de amar a tu patria. Y como dice el título, hispanoamericano se refiere a los países de América del Sur. Ahora, tenemos una división. Tenemos el Romanticismo Social, Romanticismo Histórico, y Romanticismo Sentimental. Acuérdate, Social, es decir, buscar lo que son valores éticos relacionados a la justicia respecto a la sociedad. Romanticismo Histórico. Obviamente va a ver lo que es nuestra historia, nuestra tradición, nuestras costumbres propias de nuestra cultura, y obviamente sentirnos orgullosos de eso. Romanticismo Sentimental va más que nada con lo que son los sentimientos. Por cada tipo de Romanticismo tenemos sus representantes. Tenemos, ¿no? Romanticismo Social, Liberal y Desclarecimiento Ideológico. Ideológicos son Ideas. Autor, Esteban Echevarría, José Marro. Romanticismo Histórico. Rescata valores y tipos nacionales. Domingo Faustino Sarmiento. José Hernández, Manuel Jesús Galván, Juan León de Mera y Ricardo Palma. Cuando Ricardo Palma, pues tenemos a nuestro peruano, tradicionalista, autor de Tradiciones Peruanas. Romanticismo Sentimental. Presente la pasión amorosa en el marco de la tradición y el paisaje. Autor, Alberto Blesgana y Jorge Isaac. Ahora, lo que vamos a ver es a este último autor, Jorge Isaac, colombiano, y su principal obra es María. Vamos leyendo algunos temas, algunos datos, y de ahí vamos a aplicar el argumento. Dice, mira, tema, la historia de un romance truncado por la muerte y la reconstrucción de éste a través de los recuerdos. Su importancia. Es una de las novelas más representativas del romanticismo hispanoamericano. La sensibilidad plasmada en el relato es lo que da la obra a su valor permanente. María es considerada una elegía. Por su tono es tomada como poesía en prosa. Rápidamente alcanzó gran popularidad en América y Europa. A ver, ahora vamos a ver lo que es los personajes y qué es lo que pasó al inicio, al final. La obra se llama María y, obviamente, su personaje principal, pues es una jovencita de 16 años. Empiezan los recuerdos, ¿no? María es una niña pequeña. Su madre fallece, tiene una enfermedad, epilepsia. Su padre la deja al cuidado de unos familiares, desea que ellos la cuiden. Posteriormente, él fallece. Entonces, María es adoptada por unos primos de sus padres, familiares que la quieren mucho y la acogen. Pasan los años, María vive con ellos, con sus tíos, sus primos. Entonces, tenía él justo un primo, llamado Efraín, que hace algunos años a estudiar, digamos, la secundaria a otro lugar. Y cuando vuelve y la ve a ella combatir a una mujer muy bella, hermosa, se enamora de ella, desean casarse. Lamentablemente, ella tiene una enfermedad llamada epilepsia, que en esa época, pues era muy, este, mortal, ¿no? El padre, el padre de Efraín, desea que él termine sus estudios de medicina, lo convence de que vaya. Pregunta a la suerte de que pasa uno o dos años, él vuelve y se da cuenta que María, pues, este, fallece. No alcanza a verla en sus últimos días. Obviamente, a través de sus recuerdos, él llora, él está ante su tumba, pero no puede hacer nada. Vamos a seguir leyendo los datos para que sea más clara parte. Dice, comienza con el amor entre un joven Efraín y una joven María, que se ve obligado a que no suceda, pues, Efraín, sus padres, le envían a una escuela en Bogotá. Allí dura seis años, luego vuelve porque su padre enferma y se reencuentra con María. Sí, eso es el parte del inicio, el nudo, los problemas. Efraín, en su estadía, en su hacienda, vuelve a enamorarse de su primer amor María. En cambio, el padre le comenta que tiene que ir a finalizar sus estudios de medicina en Europa, pues, se invirtieron bastante y él se niega a dejar a María, por lo que su padre le insiste que vaya y que cuando vuelva se case con ella y Efraín accede. Esta es la parte final. Efraín está viajando en barco hacia Europa cuando le notifican que María enfermó, por lo cual decide volver, pero cuando llega ya era muy tarde y María había fallecido. Entonces, a ti que te gustan, pues, las redes sociales, ya sabes, el YouTube, manejas mucho mejor la computadora que yo, puedes investigar o ver en YouTube videos sobre la obra María, te lo van a contar, pues, con imágenes, ¿no? Y tú sabes que mientras más veas, mientras más sepas de un tema, vas a comprender mejor. Esta obra ha sido llevada a película. Me parece que también habían, pues, hasta dibujitos, o que es una obra, pues, muy conocida. Entonces, respecto a la ficha, vas a encontrar la información en lo que es el papelógrafo, ¿no? Acuérdate que tú puedes hacer, eres inteligente. En un próximo video, en el Facebook, vamos a ver lo que es tus respuestas. Pero igual tú tienes que tener la intención de hacerlo tú solo, de probar tus conocimientos, ¿no? Y eso te va a ayudar. Bueno, chicos, espero que tengan un buen día. Gracias.